Buen día familia, hola a todos, bienvenido un día más al canal Cocina con la Abuela Lore. Hoy vamos a cocinar versas al pimentón, muy fácil y muy sencillo. Los ingredientes, una versa de kilo y medio, un poco de sal, pimentón, ajo, pimienta molida, aceite de oliva virgen extra. Vamos a empezar cortando la versa. La versa está lavada ya. Vamos a cortar si es mejor por la mitad, que es más fácil de quitar esto. Esta es una comida muy sencillita, es barata, se puede comer sola o lo puede acompañar con lo que quiera, con carne, pescado, huevo, ya a la medición de cada uno. Vamos a seguir cortando la versa. De donde yo soy le llaman coles o col, no versa, pero en cada sitio lo llaman distinto. No quiero cortar los dedos. No quiero cortar los dedos. Vamos a cortar la Demokraten. theağılo, en cada lugar. Todo mi Charlotte. Abajo de опредло que todo esto, no le doy a la vez. Ahora lo vale. sports del grupo xanelalo, música bien prestar 90grx social, Las mañas hanero트, pero esta 보시면 lo nuestro afora igual. Ahora vamos acer el palo. Estoy muy rindido colores, Esto parece que es mucho, pero esto después mengua mucho. Y ya está listo. Bueno, no cabe. Vamos a cortar el ajo. Lo ajo, lo vamos a cortar con el cuchillo pequeño. Yo le voy a quitar lo de en medio para que no se repita tanto. Casi siempre se lo suelo quitar. Vamos a echar cinco dientes de ajo. Dicen que se repite menos, por eso se lo quito. Le quito lo del corazón de medio del ajo, del diente de ajo. Bueno. Si queréis que algún día haga alguna receta, abajo, cuando termina el vídeo, en comentarios, lo ponéis la receta que queréis que haga. Bueno, ya está el ajo pelado. Lo vamos a cortar. Bien. 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 Bueno, ya están los dientes de ajo cortados. Bien. Vamos a quitar esto. Y lo vamos a echar a la basura. Vamos a encender el fuego. Vamos a echar aceite de oliva. Y vamos a freír el ajo. Vamos a echar aceite de oliva. Vamos a echar azúcar. Vamos a echar el ajo. Vamos a coger la paleta. la servilleta no he comentado que debajo de la tabla para que no rebale le he puesto un paño de cocina y así resbala menos, que si no resbala mucho ya el aceite se está empezando a calentar el aceite está, los ajos se están fríendo ya que los ajos, como se queme mucho, después amargan con esto un poquito tostadito echamos la bersa bueno, vamos, ya está el tocado vamos a echar la bersa vamos a quitar fuego aquí hay algunas franquitas esto parece que hay mucho pero después como que se me va a dar bastante baja vamos a fuego y que se vaya haciendo ahí bueno, lleve ya como unos 10-12 minutos le vamos a echar sal que no se la eché antes y al asar, yo aquí le voy a echar una cucharadita ya al gusto de cada persona vamos a remover a ver lo que os digo esto ya mengua le vamos a echar un poquito de pimienta molida también se le puede echar el pimentón yo en este caso le voy a echar pimentón de la vera pero le podéis echar pimentón picante este es dulce ya al gusto el consumidor el pimentón se echa al final porque si no se quema el pimentón no se puede quema bueno, ya está rehogado vamos a echar ahora el pimentón el último toque va a ver el fuego incorporándolo todo bien para que coja los sabores por todo y así es como queda la vera al pimentón así es como ha quedado y ahora vamos a emplatar vamos a limpiar poco así es como ha quedado la vera al pimentón al pimentón vamos a bright la realmente la vera o se vera